Un día te conocí, ese día me enamoré, me pareces especial, una chica angelical Tu figura me provoca, cuando pasas por Milán, me pareces importante, cuando te miro atentamente Y tu dulce mirada, que me está volviendo un poco, y tu dulce sonrisa, está haciendo que me gustes Yo me muero por tu amor, quisiera decirte que me gustas, hoy necesito de tu amor Yo no sé si tendré tu amor, para mí tú eres mis sueños, mis motivos de ser feliz Te conocí, me enamoré de tu hermosura y tu figura, y como algo para tu mente Como una chica tan buena, con idios de sentimientos, mira lo que veo por ti Y es que tú eres una chica que ha disipado mis tristezas, cuando yo no te llego de amor La repete, me miraste, sonreíste, te amante, y hoy no he llenado por ti Yo me muero por tu amor, quisiera decirte que me gustas, hoy necesito de tu amor Yo no sé si tendré tu amor, para mí tú eres mis sueños, mis motivos de ser feliz Un día te conocí, ese día me enamoré, me pareces especial Una chica angelica, una chica angelica, y tu dulce mirada, que no está volviendo Y tu dulce sonrisa, está haciendo que me gustes Yo me muero por tu amor, quisiera decirte que me gustas, hoy necesito de tu amor Yo no sé si tendré tu amor, para mí tú eres mis sueños, mis motivos de ser feliz Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.